Totalmente rehabilitado, abrió sus puertas el módulo octogonal del sector El Estanque, ubicado en la parroquia Coche, con el fin de garantizar a más de 2.000 familias espacios aptos para la atención en materia de salud. En este sentido, el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, aseguró que continúan trabajando de forma indetenible. Desde la avenida Marqués del Toro, ubicada en la parroquia San Menardino, el escuadrón Casa Huecos colocó 115 toneladas de asfalto para mejorar la transitabilidad. Por su parte, el jefe de gobierno de Caracas indicó que continuarán estos trabajos de asfaltado hasta llegar al Paseo a Nauco. Es una arteria vial principalísima de aquí, de Caracas, de los caraqueños, y la vamos a poner bonita para que todos los compañeros que viven en San Menardino la puedan disfrutar. Desde el sector Gramoven de la parroquia Sucre, se llevó a cabo la restauración de la vialidad y corrección de defectos de pavimento a través del plan Barro Arriba en lo concreto, beneficiando a más de 300 viviendas que forman parte del punto y círculo de la zona. Así lo indicó la máxima autoridad de Caracas, Nahum Fernández, quien además destacó que estos trabajos se realizaron en tiempo récord. Con esta atención a tiempo, nosotros estamos dando una respuesta contundente. Por aquí pasamos nosotros con la almiranta Carmen Meléndez en el plan Caracas Patriota Bella y Segura y asumimos nosotros este compromiso y hoy venimos a cumplirlo con la comunidad. De acuerdo con los objetivos enmarcados en el plan Revolución del Ascensor, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, informó que se realizó mantenimiento a seis ascensores y rehabilitación e impermeabilización de un tanque subterráneo. Esta labor se ejecutó en el organismo socialista Hugo Chávez, ubicado en la parroquia La Vega. Es importante mencionar que más de 2.000 personas, entre niños, jóvenes, adultos, mayores y personas con discapacidad, se han beneficiado con estos trabajos. Desde el Salón Galería Simón Bolívar de la Casa de Gobierno de Caracas, se realizó la entrega de certificados a los participantes del Diplomado de Formación de Historiadores e Historiadoras Comunales en su primera corte. Estos hombres y mujeres se encargarán de tocar los aspectos más importantes del pueblo y su idiosincrasia, recabando la historia de las comunidades, los barrios y movimientos sociales para narrar los hechos más resaltantes de la capital y la revolución bolivariana.